La jugada de la partida Es la hora de la vida La jugada de la partida Nerece a esto La jugada de la partida La jugada de la partida ¿Quién sea esto? ¡Oh, Camilo! ¡Guagatequibokurae! ¡Tres veces! ¡No no sé quién ganar! Tres no interesías ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Quién sea esto! ¡Venga!